Ella es Diana Silva Miss Venezuela quien va a representar a este preciosísimo país en esta competencia que se viene del Miss Universo en El Salvador Diana para mí me parece una chica espectacular, se ve imponente, muy elegante, como toda una venezolana Esas mujeres seguras, esas mujeres inteligentes que realmente no van a jugar sino que van a competir Sé que Venezuela tiene grandes preparadores y esta chica pues la eligieron con muchísimo tiempo de anticipación Así que ella va a llegar muy fuerte a esa concentración y seguramente la vamos a ver también llegar lejos Alzarse con ese título internacional, de verdad se lo merece, es una chica impactante y que le daría nuevos aires a la organización Pienso que Diana tiene el paquete completo para poder representar muy bien a Venezuela en esta edición en El Salvador Y traerse con gran facilidad esa corona para su país